La mañana del día, miércoles 2 de abril del presente, ante una llamada de un poblador de la zona del Cerro Campanani a la central de Serenazgo, donde comunicó de un presunto cadáver de NN en una zona difícil de acceso al Cerro Campanani. De inmediato, se comunicó a la Policía Nacional del Perú, personal de la Unidad de Delitos de la Policía Nacional del Perú, que se constituyó al lugar, sitio donde se encontraba un joven en posición de cúbito dorsal de aparentemente 25 años de edad. Se acordonó la zona para las diligencias correspondientes.